Nosotros hoy estamos aquí cada día más preocupados, cada día más cansados y hoy aquí los jóvenes y las personas menos jóvenes, pensionistas, jubilados, jubilados sienten que no tienen futuro. El sentimiento que nos han transmitido en las jornadas que hemos llevado a cabo es que sienten que no tienen futuro. Y esta ausencia de futuro en dos grupos tan juntos supone que estamos en un proceso de desmenuzamiento social en este país ocasionado por la irresponsabilidad y el miedo irreverente de un gobierno que no está sabiendo gobernar sus ciudadanos y ciudadanas. Un gobierno que hoy, por ejemplo, ya se dirige a los aeropuertos contraviniendo un compromiso que había asumido públicamente desde el Ministerio. Hoy privatizan, como anuncia la privatización, del 49% de la sociedad estatal de loterías. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Para qué? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Hasta dónde se van a sentir empujados por eso que llaman mercados? Yo creo que un gobierno aterrorizado se está convirtiendo en un gobierno peligroso para los trabajadores y para las trabajadoras. Y nosotros seguimos en movilización. Hoy es un jalón más, un escalón de las movilizaciones que concluirá en esta fase, el día 15 y el día 18, una gran manifestación en Madrid. Porque los jóvenes, los pensionistas, los trabajadores, la ciudadanía no tiene por qué soportar la ineficacia de este gobierno y el terror de este gobierno que está llevando al atemorizamiento generalizado en este país. Están equivocados. Pues mire usted, fortalecimiento del tejido productivo de este país. Y sobre todo, y una primera, pensar en la gente. Es que es de recibo que las pensiones que hay en este país por cuantía se puedan rebajar, se puedan congelar. Es de recibo que las administraciones, cuando los ciudadanos tenemos cada vez más necesidades, desaparezcan y entramos en procesos de privatización, de regalo al sector privado de lo que es de todos. Es de recibo que se sigan anunciando medidas fiscales que privilegian a unos pocos. Es de recibo que la inmensa mayoría de los ciudadanos estemos cada día con nuestra situación laboral, personal, familiar y social más deteriorada. Se debería hacer lo contrario a lo que se hace. Se debería recuperar la centralidad del trabajo. Porque si hay trabajo, el país funciona. Los ciudadanos funcionamos. Los trabajadores y trabajadoras podemos consumir y sobre todo podemos ofrecer una vida digna a nosotros y a nuestras familias. Se tiene que hacer lo contrario a lo que se está haciendo. Y el Banco Central Europeo, porque la referencia no solamente es nacional, solo faltaba, tiene una referencia europea, tiene que de una vez por todas convertirse en un instrumento a favor de la ciudadanía y no en un búnker de personas que se sienten encerradas y que intentan encerrarnos. Tienen de una vez por todas que adoptar políticas europeas que permitan que la democracia de los gobiernos impere y crezca por encima de la oligarquía económica de los mercados. El Banco Central Europeo tiene responsabilidad de hacer los gobiernos también. Y ya está bien de soportarlo todo. Estamos llegando al fin del avance. Una pregunta rápida. ¿Cuál creéis que es la peor de las 5 o 6 medidas que han hecho en el centro de la ciudad? Pues sin duda yo creo que la peor es el recorte de las prestaciones por desempleo de los 426 euros de ayuda que recibían aquellas personas que habían perdido todo tipo de posibilidad de cobrar ya algún tipo de prestación por desempleo. Creo que esa es la peor de las medidas. Las otras son medidas privatizadoras que llevan al gobierno de la nación a orientarse en la senda de lo que está marcando el gobierno regional madrileño. Por ejemplo, el gobierno regional quiere privatizar el canal de Isabel II, Zapatero quiere privatizar los aeropuertos. Son medidas que contribuyen a debilitar el sector público en un momento muy importante. Hay otras medidas como las anunciadas en materia de impuesto de sociedades, de rebajar el impuesto de sociedades, que tienen repercusiones fiscales. Es decir, va a haber menos recaudación y por lo tanto menos posibilidad de inversión de las administraciones públicas en lo que debería de ser fortalecimiento del tejido productivo, lo que debería ser fortalecimiento de la economía, del empleo y de la protección social en un momento de duracrisis. Pero sin duda yo creo que lo peor de todo es que tras esos vaivenes del ministro de Trabajo anunciando que se iba a mantener la prestación, la ayuda por desempleo de 426 euros, ahora el Ministerio de Economía y Hacienda le vuelva a cortar las alas, el gobierno, el propio Zapatero, vuelva a cortar las alas al ministro de Trabajo, desautorizándolo y haciendo desaparecer una ayuda que es la última que le queda a muchas familias para poder seguir sobreviviendo en un escenario de crisis tremendamente dura. Hay que tener en cuenta que tan solo en Madrid hay 240.000 personas que no tienen prestación ninguna por desempleo, que están paradas y que no tienen prestación por desempleo. Si además de no tener ninguna prestación por desempleo, la posibilidad de los 426 euros al mes para mantener y sostener la economía familiar desaparece, nos parece desde luego para que se va.